Y ya estamos en el bloque Vida Sana en directo con la nutricionista de Diet Katherine Larraguibel para esta vez conversar sobre la alimentación en Año Nuevo. ¿Qué tal, Katy? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Seba? Bien. ¿Cómo nos preparamos para el Año Nuevo? Es medio complejo porque no es un momento tampoco para pasarlo mal y contar tantas calorías ni nada. Pero sí tenemos que tratar de, a lo mejor, no comer en exceso para no perder todo lo que hemos tratado de lograr en este periodo, antes del verano, etc. Antes del verano, exacto. O sea, hay ciertos tips o ciertas como indicaciones pequeñas que podemos hacer para no subir tanto de peso y ahorrarnos por lo menos unas mil calorías en solo haciendo estas cositas pequeñas. Recordemos que nosotros, una mujer promedio, chilena de un metro sesenta, que no hace mucha actividad física, requiere al día unas mil quinientas, mil setecientas calorías al día y entonces que nos ahorremos mil es bastante bueno. Mucho. Entonces, primero, tendríamos que tratar del alcohol que vamos a consumir, que va a estar sí o sí, tratar de elegir algunos alcoholes que no tienen tantas calorías porque no tienen tanta azúcar, no tienen tantos grados alcohólicos. Perfecto. Por ejemplo, el vino. El vino es mucho mejor tomarlo que cualquier destilado, igual que los espumantes, porque tiene mucho menos calorías. Una copa de vino tinto tiene alrededor de setenta y dos calorías y una copa de espumante, champán bruto, extra brut, tiene alrededor de setenta calorías. Pero, por ejemplo, lo que tomamos habitualmente o lo que toma la gente habitualmente, whisky, un vasito de ciento cincuenta cc, pequeñito, muy pequeño, trescientos cincuenta calorías, casi el triple o más el triple de lo que tiene el vino tinto. Entonces, a lo mejor podríamos tomar whisky, pero a lo mejor solo un vaso. Claro. No tomar todo el rato whisky y tratar de compensar con estos otros que tienen menos calorías. Mira, el pisco también, la bebida nacional. Aquí es el típico tercio de vaso, pequeño incluso, la gente habitualmente le echa un poco más, tiene ciento cuarenta calorías y si a esto le agregamos la bebida normal, con azúcar, tiene ciento cincuenta calorías extra, o sea, tenemos trescientas calorías aproximadamente solo en una piscola. Solo una. Entonces, tratar, a lo mejor, tomar el pisco si nos gusta mucho y no nos gusta tanto el vino, el espumante o la cerveza, pero cambiar la bebida por una bebida light para ahorrar un poquito de calorías. Ahorrar un poquito que sea, claro. Esta oportunidad, por lo menos. La cerveza también tiene una caloría, ¿no? No tiene tantas calorías, si te das cuenta. Pero considerando que uno toma harto, o sea, digamos, no se toma solo doscientos cc, se toma más que un destilado. Sí, pero igual tiene menos calorías que los destilados, entonces yo la recomiendo más que un destilado, siempre. O sea, si es que no podemos tolerar el vino, el espumante, que son los que yo más prefiero, el espumante es uno de los que yo más prefiero. En ese caso, pasemos a la cerveza y si ya no toleramos, tratamos de hacer estas adaptaciones que yo les voy comentando. Claro. Vamos con la siguiente gráfica aquí para seguir conversando de esto. Justamente lo que estábamos conversando, cambiar los destilados por espumantes, cervezas y vino. Ese es uno de los tips importantes. ¿Quién en la comida? En la comida, claro. Tenemos que tratar de elegir carnes blancas, que puede ser pescados, marisco, pollo, pavo, etc. Para preparar y tratar de prepararlas siempre a la parrilla, al horno, a la cacerola, porque ojalá no lleven aceite en esta oportunidad, porque son tantas calorías extras, con el picoteo que tenemos antes, la comida, el plato de fondo, etc. Entonces, el aceite, para que tengamos una referencia, más o menos una cucharada sopera tiene 100 calorías. Entonces, es harto. O sea, habitualmente le agregamos mucho más de una cucharada sopera, entonces ya vamos sumando y vamos sumando. Consumir ensaladas acompañando a nuestra carne, a nuestra proteína, idealmente distintos tipos. Aquí no nos vamos a poner rebodiones de comer más verduras verdes y crudas, a pesar de que engordan menos, pero yo prefiero mucho más que traten de consumir a todos tipos para que queden bien saciados. Tratar de que las porciones, podemos probar de todo lo que hay en nuestro cóctel o lo que haya, pero porciones muy pequeñas. O sea, probar de todo, pero un poquito nada más para no exceder tanto las calorías. Ahora, ¿tenemos más recomendaciones en la siguiente gráfica? Acá. Esto es súper importante, compensar el día. O sea, nosotros el día del año nuevo, el 31, vamos a tratar de que el desayuno y el almuerzo sean un poquito más hipocalóricos de lo que estamos acostumbrados. Como sabemos que en la noche lo más probable es que existe igual un exceso, entonces tratemos de que el desayuno a lo mejor sea un jugo de fruta, un yogur con un cereal, algo pequeño, muy pequeño a lo que ya estamos acostumbrados, lo cual no implica no comer. Porque si dejamos de tomar desayuno, almorzar, porque queremos ahorrar todas las calorías, lo único que vamos a hacer es que lleguemos al minuto del año nuevo, mucha hambre y nos comamos todo lo que hay. Entonces la idea es hacer colaciones pequeñas igual en el transcurso del día para no tener tanta hambre, pero muy pequeñas en cuanto a calorías, yogur, leche, quesillo, frutas, cosas muy pequeñas. Cocinar las porciones justas. Cuando hacemos la cena de año nuevo tendemos a cocinar un montón y nos sobra mucho. Entonces como nos sobra mucho, los restitos al día siguiente y los otros días van siendo muy grandes y nos vamos consumiendo todo. Aunque digamos no, no quiero más, lo vamos a ver en el refrigerador y igual lo vamos a comer. Entonces tratar de cocinar lo justo para esa cena. Consumir bebidas light como lo conversamos para ahorrar un poquito de calorías y los endulzantes, las distintas infusiones. Comer por hambre y no por gula. Esto es súper importante. O sea, está bien. O sea, queremos pasarlo bien, comer un poquito más de la cuenta, no está mal. Pero tratar de decir, estoy comiendo ya así, estoy saturado conmigo y estoy comiendo porque está demasiado rico o porque en verdad sigo con hambre. Entonces ahí parar, ya. Eso es sumamente importante en el día a día también. También, pues siempre. Sí. Y cuidarse estos días en definitiva antes del día de la celebración. Exacto, tratar de, y el día posterior también tratar de desintoxicar un poquito el organismo para que no tengamos como ni un problema también nos repercuta en la salud. Porque acuérdense que un aumento de calorías excesivas también puede repercutir en la salud, en el estómago, en el intestino, etc. Katy, muchísimas gracias y que tengas una feliz fiesta, que lo pases muy bien. Igualmente a ti, también que lo pases muy bien. Buen día.